Sábado de la quinceava, semana del tiempo ordinario, El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que sucumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos que presentan aquí el Evangelio son conscientes de su religión. Si Jesús quebranta la ley religiosa, hay que matarlo. Al tomar semejante decisión, no hacían sino ser hasta el final consecuentes con sus creencias. Y aquí el peligro que entraña a veces las religiones. Si no llegan a matar, es frecuente que lleguen a humillar y someter a las personas hasta el extremo, de hacer la vida insoportables. El contraste con la religión de los fariseos es la vida de Jesús, que es la otra forma de entender y vivir la religión. La respuesta de Jesús sobre el sábado que leíamos ayer, no les gustó nada a los fariseos, que se confabularon contra él para acabar con él. Jesús, aunque intentaba no provocarles innecesariamente, siguió con su libertad y entereza. Para explicar lo que fue y cómo fue la vida de Jesús, Mateo echa mano de una cita del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 4. La cita está en extensa porque Mateo vio en ella un excelente resumen de lo que fue la vida de Jesús, la religión de Jesús, que describe en contraste más fuerte que la religión de los fariseos. Según Isaías 42, 1 al 4. Jesús es no el siervo, sino el hijo pequeño del Padre. La misión que el Padre le encomendó fue anunciar el derecho a las naciones del mundo. El problema está en la palabra derecho. El texto griego utiliza el término crisis, que no significa derecho, sino juicio. Pero en Isaías 42, 1 al 4, el profeta se refiere efectivamente al juicio divino, pero no un juicio de desgracia, sino de salvación. Por tanto, este evangelio dice que Jesús vino a traer, no ya el derecho, sino la realización del derecho, que es salvación para todos, no sólo para los elegidos, sino para todas las naciones. Y eso lo hizo no a base de imponerse o dominar, sino todo lo contrario. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. A fuerza de callar, de no enfrentarse a nadie, de aprovechar todo lo aprovechable. Es la bondad y la humanidad sin fisuras. Así es la vida y la religión de Jesús. Tiene un modo de actuar lleno de misericordia. No romperá la caña resquebrajada, la mecha que aún humea, no la pagará. Ayer decía aquello que misericordia quiere y no sacrificio. Él es el que mejor lo cumple con su manera de tratar a las personas. Los que nos llamamos seguidores de Jesús tenemos aquí un espejo de donde mirarnos o un examen para comprobar si hemos aprendido o no las principales lecciones de Jesús. Tenemos que hacer brillar la justicia, hacer que llegue el mensaje de Cristo a las personas y a los grupos. Pero no debemos imponer, sino proponer. No bocear y gritar, no forzando, sino anunciar, motivando. Respetando la situación de cada persona en medio de este mundo secularizado y pluralista. Cuando vemos una caña resquejada o un pavilo vacilante, o sea, una persona que ha fallado o que está pasando momentos difíciles y hasta dramáticos por sus dudas o problemas, la consigna de Jesús es que le ayudemos a no quebrarse del todo, a no apagarse. Que le echemos una mano para levantarla y darle una nueva oportunidad. Es lo que continuamente hacía Jesús con los pecadores y los débiles y los que sufrían, con la mujer pecadora, con el hijo pródigo, con Pedro, con el buen ladrón, es la que tendríamos que hacer nosotros si somos buenos seguidores suyos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.